Os cuento, primero cuando hemos llegado, que si no os apartabais, os íbais a la acera de frente, que nada. Ya les hemos dicho que no era la primera acera, que como hasta ahora se habían portado mal, que no nos íbamos a volver. Y que ya de entrada donde nos estaban atendiendo no era así. Bueno, les hemos propuesto, como de entrada vamos a intentar, la dación en pago, le han dicho que el viernes le contestaron. Y ya se ve que la respuesta le han dicho que no le aceptan la dación en pago. O sea, lo que hoy les hemos propuesto es que la familia pague lo que puede, todos los meses, que son 100 euros, pero sin que les hagan refinanciación, un contrato privado entre la entidad y ellos, conforme no le van a cobrar más intereses de demora, que con esos 100 euros vayan adelantando los 3 o 4 meses que tenéis atrasados, y que pasados esos dos años, ellos se comprometen a volver a pagar lo que estaban pagando antes. Ahora, es una adecuación a la deuda. Exacto. Ellos lo que proponen es refinanciación. Claro, ya le hemos dicho que ellos hacen nuestra propuesta. Como ya les han dicho que no a la dación en pago, si no aceptan la propuesta que les hacemos hoy, en 15 días volveremos con esa propuesta por escrito. Y han dicho que sí que nos atenderán, no las de darán, y que si no se aceptan, nos tendrán aquí todas las semanas. Y que hoy no hemos venido con muchos medios de comunicación, pero que la próxima vendremos con los medios de comunicación para que la familia pueda explicar su historia. Y la cosa ha quedado así. Muy bien, muy bien. ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Dicen que están liquidando la general... La general... La general... La general... La general... La general... ¿Están liquidando para qué? ¡Déjate a ver ella! Aquí en España. Y bueno, yo supongo que claro, la intención era posponeros demanda judicial y luego vender las deudas. ¿Eh? Yo no lo descarto, pero bueno, iremos viendo a ver si... Bueno, la dirección era por escrito, por supuesto. No, por eso os decía, ahora hay que hacer la propuesta por escrito para podérsela presentar. Hay que... Hay que pedírsela que la redacte por eso. No, no, no. Sí, 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 sí! ¡Petira, sí, 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 sí! ¡Petira, sí! problema y vuestra situación porque lo más fácil es pasarlo con la cabeza agachada y no mover un dedo y todo lo que estáis haciendo vosotros van a hacer posible el cambio de las leyes ah